Entonces, la transición lo que es es el exponente máximo del oportunismo de una generación de políticos que plasma en el consenso. Es el acuerdo entre los que estaban y no se querían ir y los que querían llegar a toda costa. Y traicionando ambos los ideales de uno y otro lado, catalizados además por la monarquía de Juan Carlos, también por el oportunismo de Juan Carlos traicionando a su padre, pues se llega a hacer una falsa constitución que es la del 78 y que cristaliza ahí. Por eso la monarquía es incompatible también con la democracia en España, porque ha ligado su futuro, ha ligado su destino a lo que tenemos ahora, a la oligarquía de partidos. Su papel en la misma es fundamental. No se puede entender la transición ni el nacimiento de la partidocracia si no fuera por la monarquía, a tal punto que son indisolubles. Es el arco, la cúspide de esa bóveda, de toda esa construcción del reparto del poder entre los que estaban y no se querían marchar, como Fraga, como Suárez, y los que estaban fuera y querían entrar como Carrillo y como Felipe González. Y eso cristaliza una falsa constitución, que es la del 78, que ni siquiera es constitución ni material ni formalmente. Materialmente por lo que hemos visto antes, porque ¿qué constituye una constitución? Pues transforma la potencia única del Estado en poderes separados en origen y establece el principio representativo. Pero, amigo, ni siquiera formalmente, porque parece que esto sí que está, es compartido por los tratadistas más prestigiosos y conocidos, que para que haya una constitución tiene que haber un periodo, unas cortes constituyentes que las aprueban, y en España no han existido cortes constituyentes. Salieron de unas elecciones legislativas de partidos por una ley franquista, la ley de la reforma política, que era la octava ley o principio del reino, norma fundamental del reino, de tal manera que ni material ni formalmente existe constitución en España. Y la constitución es, digamos, la finalización de esa transición, que más que transición es transacción, entre los que estaban mandando y querían estar y seguir, y los que estaban fuera y querían entrar. Es el oportunismo. Desde el punto de vista de los españoles hoy, la transición es el mito fundante del régimen político que se estableció en 1978. Entonces, todos los sistemas políticos tienen ese mito fundante. El problema es que hay mitos fundantes que son reales, que están basados en un hecho cierto, y hay mitos fundantes que son falsos. Incluso la toma de la Bastilla es un mito fundante del sistema político francés, de la Revolución Francesa, pero tampoco es del todo cierto, porque fue una casualidad que no tenía nada que ver con los revolucionarios de la libertad en Francia, ni nada que se le parezca. Luego aprovecharon, que se dio esa casualidad, e hicieron ese mito fundante. Pero aquí fue peor, porque, como ha dicho Pedro, la realidad es que el pueblo español tuvo que aprovechar esa oportunidad. ¿Y en qué consistió esa oportunidad? En tener libertades individuales, que no las tenía. Entonces, como los pueblos tienen que aprovechar las oportunidades, y no existía una hegemonía cultural extendida, o sea, que una parte significativa de la sociedad española conociera lo que es la democracia, porque no había habido un tiempo de libertad de expresión para que se conocieran las ideas, pues eso hizo posible que los partidos de la oposición que decía que era democrática, aunque luego demostró que no lo eran, y ahora si quieres puedo decir por qué se la podía considerar a priori oposición democrática, pactó con los partidos de dentro del régimen de Franco, básicamente UCD y Alianza Popular, para repartirse el poder, para decir, vamos a hacer unas votaciones, no sabemos quiénes van a ganar. Les daba miedo. No sabemos quiénes van a ganar. A los franquistas les daba miedo que ganara el Partido Comunista, etc. Ya sabéis las tensiones que hubo para su legalización. Y a la izquierda... Posteriormente, la financiación por parte de los servicios secretos estadounidenses y de la socialdemocracia alemana, del PSOE, que luego daba un giro ahí, salting banki, para dejar el marchismo y acabar siendo adaptado al favor europeo. Esa fue la clave. Ahí has dado, porque aunque creemos que fuese pacto entre franquistas y opositores, la realidad es que fue Estados Unidos, los planes de Kissinger y la socialdemocracia alemana, las que articularon y posibilitaron esa transacción. Y además se sabe ya, lo han dicho algunos exmiembros de los servicios secretos de Carrero Blanco, como el general Monzón, y algún otro libro, que ahora no recuerdo, que se llama La CIA en España. Y también creo que, no sé si el coronel Camacho, en este caso no estoy seguro, pero bueno, varios autores, testigos presenciales de la época, que ya había contactos entre el CECED, que era el antecesor del CSI, siendo Carrero Blanco presidente del gobierno, ya había contactos con Felipe González. Para hacer una transición basada en un partido socialdemócrata que, digamos, engañara a sus bases, diera una imagen radical a sus bases, muy izquierdista, de hecho era mucho más radical ante las cámaras que el PC, era casi trotskista, bueno, si viéramos ahora declaraciones del PSOE del año 76, alucinaríamos. Para domesticar, porque daba miedo en el entorno de la Guerra Fría que el Partido Comunista de España tuviera demasiado poder. Lo que era un error, por otra parte, porque con libertad política cualquier analista podía predecir que un partido comunista fuera pro-soviético o no, no iba a sacar una marea absoluta en un país de Europa occidental, como así fue en Portugal. Entonces, aquí, esa es la clave que tú has dicho, Jordi, los americanos y los socialdemócratas, pero no ya con Suárez, sino ya desde Carrero se venía preparando. Y el enlace, por ejemplo, entre Felipe González y Carrero era el suegro de Felipe González, que era coronel médico del Ejército del Aire, a la sazón concejal del Ayuntamiento de Sevilla y a través del alcalde de Sevilla, que era también un coronel jurídico de la Armada, Hermenegildo Altozano, tenía línea directa con Carrero Blanco y con sus servicios. Ahí incluso había hasta esa vía familiar.